Agradecer a la Asociación Argentina de Actores porque me hace pasar momentos muy emotivos y muy felices. El año pasado le entregué el premio a mi papá y este año me toca entregarle el premio a mi mamá postiza. Tiene nombre de flor, se llama Rosa Rosen. La Comedia Nacional Uruguaya En cine actúan unas 20 películas destacándose entre otras Cuando la Primavera se equivoca, La Campana Nueva y El Protegido dirigida por Torre Nilsson. Actúa en televisión en ciclos como El Gran Teatro de Rosa Rosen, El Gran Teatro Universal, Situación Límite y Herencia de Amor. Rosa Rosen, El Abrazo Emocionado con Arturo Puig, con Julio Febel y ahora sus palabras. Bueno, estoy muy emocionada. Este premio es una gran emoción porque es otorgada por nuestro padre esta inmensa emoción de esta noche. Gracias.